Dime mi amor Quien te riza el pelo y dime Quien te ama de noche y dime Quien te dice te quiero Dime y dime Quien te riza el pelo y dime Quien te ama de noche y dime Quien te dice te quiero Abrázame No quiero que tú me guardes rencor Bésame No pienses que ya lo nuestro acabó No quiero que tú te marques No me dejes solo Si no te tengo a mi vela Me parte el aire en mi ojo Si te quedaras conmigo amor En que has sentido la vida Y amanecer los dos juntos Sería mi gran alegría Dime y dime Quien te riza el pelo y dime Quien te ama de noche y dime Quien te dice te quiero Dime y dime, quien te riza el pelo y dime, quien te ama de noche y dime, quien te dice te quiero Quizás mujer, llegues muy pronto un día a comprender, que si te vas, vivir sin ti no me acostumbraré No quiero que tú te marches, no me dejes solo, si no te pongo a mi vera, me falta el aire, me ahogo Si te quedaras conmigo amor, tendría sentido la vida, y amanecer los dos juntos, sería mi gran alegría Dime y dime, quien te riza el pelo y dime, quien te ama de noche y dime, quien te dice te quiero Dime y dime, quien te riza el pelo y dime, quien te ama de noche y dime, quien te dice te quiero Música Dime y dime, quien te riza el pelo y dime, quien te ama de noche y dime, quien te dice te quiero. Dime y dime, quien te riza el pelo y dime, quien te ama de noche y dime, quien te dice te quiero. ¡Gracias!